¡Vamos! Buenas noches, familia. Bienvenidos. ¡Vamos! No puedo creerlo que ya estamos en el segundo programa de esta tercera temporada que vino con todos. ¡Vamos! ¡Vamos! Tak! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No hay 바로 앞у... ...look, ¿estásale? Sí. ¡Besame! ¡Y yo quiero sentir tus labios besándome otra vez! ¡Suavemente! ¡Besame! ¡Quiero sentir tus labios besándome otra vez! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡No me van a vivir! ¡No me van a vivir! Cuando me dijeron que venía el problema de ustedes de la Máscara, desde Córdoba dije, me voy a ir a Montevideo a divertirme. Yo canto desde los 16 años, tengo 72 años, hace 56 años que canto Córdoba. Para los que cantamos música alegre, divertida y hacemos divertir a la gente, vos sos un ejemplo de la alegría. Y la verdad que es un orgullo que estés acá en el programa. De verdad que lo digo. De corazón, muchas gracias. ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Penso a beso! ¡Enabore de ti! ¡Mira qué fiesta que armamos, por Dios! ¡Penso a beso! ¡La noche apareció! ¡Llevo Bonita! ¡Y lleva el amor a Quimera! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Abuelo Monstruo Car Wash Abuelo Monstruo versus Car Wash Calavera versus Falta versus Alien Shockey estuvo reflexionando No te gracias porque yo ya sé quién es Te tengo Viene de Argentina cruzando el charco Un dominio escénico, pero de aquello Ganó la Libertadores dos veces Con Nacional y con el Gremio No, 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 no me quieras confundir Porque trabaja en la tele Hugo Fatoruzo Es el Tata González Rodrigo Tapari Nati Peluso Es Santiago Tabela Hugo de León Flor Piña Sospeque Sanders Abel Pinto Abel Pinto El astronauta acá, mirá, levantando la mano Espero que me he despertado hoy, eh Hablamos con Máscara Hablamos con Muñequito No, este programa terminamos todo Internado terminamos todo Es una cosa de locura Mirá lo que es esto Esta locura no para, eh ¡Ay la matita! ¡O行! ¡Te juego! ¡No! 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 Buenas noches, familia. Buenas noches, bienvenidos. Vengan, acá estamos arrancando con esta locura. Aquí arranca. ¿Quién es la máscara? Mirá lo que es esto. Y esta... Esta locura no para, ¿eh? No para lo que vivimos la semana pasada. Por Dios, lo que fue. Vos sabés que... Bueno, la semana fue una locura toda la semana. Y yo sigo pensando en mi... Cuando le sacamos la máscara. ¡Gorila! ¡Lo que fue gorila! ¡Dios! ¡Me van a volver locos! La cara de los investigadores. Seguimos charlando. Todos quedaron sin patas. Quedó tipo... Así todos. Fue tremendo. Qué lindo estar haciendo este programa y pasar por estos momentos. No nos olvidamos más. Eso es lo bueno que tiene esto. Que jugamos, nos divertimos. Ustedes ahí en sus casas. Y nosotros acá también estamos jugando. A adivinar. Porque no sabemos nada. Entonces la sorpresa de ustedes es la misma sorpresa que nos llevamos nosotros. Y eso nos encanta. Porque estamos jugando. ¡Claro que sí! Eso es lo bueno de eso. Jugar en familia. Adivinar. Y a pasar un rato lindo. Gracias por acompañarnos de verdad. De verdad, de verdad. Los queremos mucho. Y hoy tenemos lo que fue la semana pasada. Hoy ni me quiero imaginar. La producción nos tendrá armado algo tremendo. Sé que hoy venimos como de árbol genialógico. Viene la cosa también. Ahora les voy a contar un poco. Porque arrancamos. Vamos a arrancar con un duelo. Pero antes recibimos, obviamente, a nuestros investigadores. Que se rompen la cabeza. Armando teorías. Escribiendo. Pensando. Pista esta. Pista otra pista. ¿Qué puede ser? Un aplauso grande para él. El señor Fata Delgado. Muy buenas noches a todos. Un gusto. Ayudate, duendes. La tenemos ya. ¿Es ella o no es ella? Sí. Creo que sí. Creo que es Patti Wall. ¡Hola! Buenas noches. ¡Ah, bueno! ¡Hola, Maxi! ¡Pero qué luquete que tenemos, por Dios! Me creció el pelo. ¡Ja, ja, ja, ja! No, tremendo. Me encanta. Gracias. También están irreconocibles todos hoy. La tenemos a Sofi Rodríguez. ¡Oh, Rodríguez! Con un look medio... ¡Hola! ¡Samurái! ¡Samurái! ¡Ojo! Me gusta, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo con los investigadores! Y lo tenemos a él también. El facha nuestro. El que la tiene atada. El señor Fer Vázquez. ¡Bien! 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 Vamos con todo hoy, Fer. Vamos con todo. Vamos con todo hoy, el público. Y en sus casas acompáñanos porque no se pierda ni un segundo donde te distraiga que diga, voy al baño, la quedaste. Así que, no te pierdas un segundo este programa, arrancamos con un duelo. ¡Opa! ¡Opa! Arrancamos con un duelo. Vieron que yo les hablé algo del árbol genialógico... ¡Gen... 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 ¡Genialógico! al árbol genealógico. Ahora sí. Y vos sabés qué tiene que ver esto. ¿Por qué tiene que ver? Porque la máscara que voy a presentar ahora ya conocimos a Monstruo en la primera temporada de la máscara. ¿Se acuerdan que fue la máscara que ganó? Con Manu, con Manu. Monstruo lo teníamos ahí. En la segunda temporada tuvimos a Monstruito. ¿Te acordás? ¡Ay, la ternura! Y ahora lo presento en este escenario, en esta tercera temporada. Un aplauso grande para Abuelo Monstruo. Mirá lo que es esto. No, me muero. Mirá qué ternura. Mirá lo que es esta ternura. Mirá lo que es esta máscara. Hola, abuelo. Mirá qué ternura. Vení, Abuelo Monstruo, por acá. Mirá, mirá la pantalla del ojo que nos mira. Nos mira de abajo. Nos mira de todos lados el Abuelo Monstruo. Mirá lo que es el Abuelo, mirá. Imponente. Me muero con las pantuflas del Abuelo también. Me muero con la gorra, mirá. Gorri, está haciendo juego. Mirá la barba. Hola, Abuelo Monstruo. Qué linda máscara esta, por Dios. Te dan ganas. Como los otros monstruos. Como toda la familia. Tuvimos a toda tu familia acá. Muy bien se portaron. Te deseamos mucha suerte, Abuelo Monstruo. Y ahora que vas a estar compartiendo el escenario, Abuelo, vas a estar compartiendo el escenario, nada más y nada menos que otra máscara, que yo no la vi todavía. No la conocemos y va a ser como expectante, porque creo que está buenísima. Un aplauso grande para... Car Wars. 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 Well, those cars never seem to stop coming. Car Wars. Hola, Car Wars. Keep those bags and machines coming. Car Wars. Excelente, Car Wars. Está buenísimo, ¿verdad? No voy más a la peluquería, olvidate. Voy a lo de Car Wars. Bueno, qué buenas máscaras. Por Dios, un aplauso grande para las dos máscaras. ¡Bravo! Abuelo Monstruo. Y Car Wars con nosotros. Bueno, vamos a empezar a conocer, te vamos a conocer por primera vez, primeras pistas de esta máscara tan tierna, que es Abuelo Monstruo. ¿Vamos? Dale, dame unas pistas de Abuelo Monstruo, por favor. Dale. Abuelo Monstruo. ¡Buelo ArcG Times- Tengo el gusto de presentar a un nuevo integrante de la familia Que prefiere dejar la luz apagada y es conocida por todo el público de la máscara Llega el nono más dulcero pronto para cautivar los corazones de todos Su nombre es Abuelo Monstruo Apreció mucho recibir una invitación por carta Los medios de comunicación han cambiado mucho en la vida de esta máscara Hoy te podés enterar de nuevos trabajos por mail, llamada o mensaje Otras estrellas como nuestro abuelo se enteran por las noticias en la tele Este abuelo Coquito tuvo una juventud ganadora Es muy competitivo y defensor de los derechos de las otras máscaras Cada vez que gana se desmaya de la emoción Es un verdadero huracán de talento y tiene la santa paciencia para elegir el outfit ideal Tienen que la pique con la próxima pista Tranquilo No necesito aprobación pero el abuelo está dispuesto a darla a quienes la precisen Se terminó de formar con John, Paul, George y Ringo Y alguien más su carrera no se detuvo ¿Qué tendrán que ver los Beatles? Y bueno, te marca una generación Claro, o sea, va también junto con esa cuestión de la invitación que les llega por carta Que veía las noticias por el informativo O sea, para mí me parece que es una persona joven, grande, chapado a la antigua Por eso habla como si fuera un abuelo Igual, ¿por qué nos da el dato de juventud ganadora si en realidad no es más adulto? Por eso te digo que no es un adulto No, al revés Si no, no lo ves con tanta distancia la juventud ganadora Es adulto pero no me suena que sea un abuelo grande, no Bastante joven ¿Qué le parece si vemos el show y lo escuchamos? No encarga, vamos ¡Bravo! Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti ¡Abuelo Monstruo! ¡Apa! ¡Abuelo! ¡Me encanta, abuelo Monstruo! ¡Me calienta! ¡Apa! ¡Apa! No te dejes a esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires a ese vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes a ese vacío No te dejes a ese barco Todo lo que dicen Debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos paz Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Eres mi mundo, mi amor, mi paz Desalmas, espalitas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Desalmas, espalitas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos, abuelos Cinco minutos más Abuelo Abuelo monstruo Abuelo, abuelo monstruo Bravo Tiene ganas de abrazarlo, gracias abuelo monstruo Excelente Mirá lo que es esta máscara, por Dios Qué lindo tenerlo acá el abuelo monstruo Haciendo esta presentación de este gran tema de Lucas Hugo Cinco minutos, qué buen tema Un abrazo a Luca, un gran artista de los nuestros Y al abuelo que se la bancó muy bien, pero muy bien Vamos a ver qué dicen los investigadores ahora Y en sus casas también, están ya jugando con nosotros A ver, Sofía por favor, la escuchamos Bueno, yo creo que abuelito monstruo Como dice en parte de las pistas, cuando habla de la comunicación por carta Cuando habla de los noticieros Nos habla de una persona de una generación un poco más adulta O sea, de los 50 para arriba, a eso me refiero Bien Que tuvo una juventud ganadora, como bien lo comentó Que es un huracán de talento Para mí es alguien que tiene el arte por las venas Bien Y me puse a pensar esta cuestión de la santa paciencia de los looks Y hasta que me cayó por encima, sí, esa representación de los Beatles ¿De los Beatles? Sí, porque resulta que en Uruguay existió la mejor banda que representó a los Beatles Que era los Shakers Claro que sí, claro En realidad no hacían, era como hacían el mismo estilo Pero hacían temas propios Exactamente, exactamente De hecho, gente que capaz que no conoce Escuchaba un tema, el rompan todo Y decían, esto es de los Beatles No, eran los Shakers Eran los Shakers Eran nuestros Pero los mirábamos Eran los músicos de la hostia Exactamente, los mirábamos Y eran nuestros Beatles Total Entonces para mí la referencia fue tan obvia Que no pude pensar en otra persona ¿Quién? Y la verdad es que me da hasta un poquito de vergüenza ¿Quién es Abuelo Monstruo? Que para mí Abuelo Monstruo es el señor Hugo Fatoruzo ¡No! Me muero acá, acá Yo también Hugo Fatoruzo Pato, ¿sos vos Pato? Me muero, no, me muero ¡Ah! ¡Qué nervio! Ya me genera una ansiedad Imagínate ¡Qué lindo que es esto! Bueno, a ver, Fer Vázquez, te escuchó Bueno, me tengo una fe bárbara, ¿eh? ¿En serio? Sí, me tengo mucha fe Bien ¿Vieron que aparece Monstruolandia en el momento en las pistas? Sí, entrando Que a mí me da mucho al tren fantasma ese que tenemos en el Parque Rodo Sí Y que al lado del Parque Rodo está la cancha de Defensor Una cancha que este muchacho vestido de violeta conoce muchísimo ¡Apa! Conoce muchísimo Además, dice que está citado También me dio a que en algún momento estuvo citado en la selección uruguaya De hecho, lo estuvo Y le fue muy bien Y lo último, con esto los mato ¿Qué? Con esto los mato, ¿eh? Si tiene una fe, me encanta Escuchame ¿Vieron que a Abuelo se le dice Abuelo? Se le dice Nono Sí Y se le dice Tata ¿Es verdad? Amigos ¡El Tata! ¡No! ¡Es el Tata González! ¡Bravo! ¡Vamos! Bien ahí, Fer ¿Será el Tata González? Se puso nervioso Divinas teorías, Fer Pero me parece que no ¿Vieron que dice que se entera de las noticias por la tele? ¿Por qué? ¿Sabés por qué, Maxi? Porque trabaja en la tele Abuelo Monstruo, para mí trabaja en la tele Es del medio, entonces Capaz que está por acá y no nos dimos cuenta Sí, sí, sí ¿Del medio o no? De esta casa Ah, bueno, no Todavía es Sí, sí, sí Los medios de comunicación han cambiado mucho en la vida de esta máscara Dice, cito textual, Abuelo Monstruo Lo que pasa, Maxi, es que Abuelo Monstruo es licenciado en comunicación Y además, tiene una maestría en Derecho, Economía y Gestión Deportiva en la UDELAR Ah, bueno Ah, el abuelo viene Es un maestro Es un maestro Y además, no se me escapa de las pistas, esa referencia que hay a Ron Wesley Sí Que el personaje, el mejor amigo de Harry Potter ¿No? ¿Sabes por qué, Maxi? ¿Qué? Porque Abuelo Monstruo es... ¡José Carlos Álvarez de Ron! Bueno, bueno José... Claro, lo cruzamos todo el tiempo acá ¡Claro! No, no sé Todo bien, Pato, pero no No me lo imagino cantando así tampoco No, no puede ser A ver, Fata, me gustaría escucharte a vos Yo no sé cómo canta, pero Desde que vi las pistas siempre pensé que era Capaz que es Abuelo joven Pero no sé si tiene algo que ver su vida con ser Abuelo Porque, al igual que Fer Vázquez He observado cosas parecidas Y no te miré la agenda Papá, vos me entendés, Fata Cuando dice, dice citado a la selección Pienso que es un futbolista también que está ahí ¿Ah, sí? Sí, competitivo Defensor de los derechos Porque este hombre de violeta, como dijo aquel, jugó en defensa del deporte Jugó en defensor también Por ahora van iguales con Fer Pero dice, juventud, ganadora y huracán de talento Porque también, el que creo que está dentro de Abuelo Monstruo Jugó en juventud de las piedras y en huracán buceo Cuando empezó su carrera Mirá que bien Pará, pará ¿Quién sos, Abuelo? ¿Quién es, Abuelo? Y cuando escuché, y al final de la pista dijo los cuatro de Liverpool También jugó en Liverpool Bueno Quien está dentro del Abuelo Monstruo Es Juan Castillo, arquero de nuestro fútbol uruguayo ¡Vamos! Sí Juan Castillo, claro Juan Castillo Bajo los tres palos ¿Puedes decir que cantó acá recién Juan Castillo? Y lo escuché una vez cantar en un asado y canta también Mirá, mirá, mirá Ataja, parece que ataja y todo ¿Qué tal? Ataja Bueno, Abuelo Monstruo, gracias, eh Gracias Vamos a ver qué pasa más adelante Gracias Aplauso grande Te vas con la gente de seguridad que te irá a buscar Hasta luego ¡Qué bien, Abuelo Monstruo! Abuelo Monstruo nos hizo bailar al ritmo de Lucas Hugo Y para el Fata Delgado, Abuelo Monstruo es Guillermo Castillo Pato dice que es José Álvarez Terron Para Sofía es Hugo Fatoruzo Y para Fer Vázquez, Abuelo Monstruo es Álvaro Tata González No cualquiera se anima a participar en la máscara, eh Pero lo que sí debemos hacer todos es animarnos a probar la línea más proteínas de Conaprole Que contribuye a la formación y recuperación de la masa muscular Leche y yogur más proteína de Conaprole Ricos en proteínas, ricos de por sí No, pará, 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 viejo Yo no puedo hacer esto, eh No puedo ¿Me pones esto una media luna a esta hora? Yo me huevo loco Mirá lo que es esto Mirá lo que es este jamón Pero me huevo loco Está para meterse en la pantalla y ¡Oh! No sabía que se podía hacer esto Ahora después te lo devuelvo, un minuto nomás Y vos aprovechás, dale Andá a la heladera que seguro tenés jamones de Doña Coca Son los más vendidos del Uruguay Dale ¡Ya voy! ¡Qué lindo que está este programa! Esto recién empieza, falta mucho todavía Y tenemos más pistas Vamos a conocer algunas pistas de esta máscara Que es también muy como innovadora Distinta, rara Vamos con pistas de Car Wash Tengo el orgullo de presentar a una máscara Que seguramente muy pronto se convertirá En la dueña de los escenarios Con ustedes, un trabajador de la comunicación Y del espectáculo Capaz de avasallar a los competidores Su nombre es Car Wash Y es muy laburante Es un patrón súper detallista Te gusta estar a la moda Especialmente si lo ayuda en su emprendimiento Hay manchas más bravas de sacar Que otras para dejar las superficies bien claritas Pero la política de Car Wash es sencilla Si se compromete con un cliente Le gusta cumplir Es muy observador y estudioso Hizo el trabajo de hormiga De mirar todas las galas de la máscara Para llegar al final del túnel de esta temporada Tiene una recomendación a los investigadores Para interpretar mejor las pistas El truco está en analizar las tres P de cada pista Palabras, pinturas y pantomimas Car Wash tiene una carrera larguísima Ha transitado muchos caminos en diferentes direcciones Y ha atravesado distintas etapas a lo largo de su carrera Era solamente un bajo niño Cuando las luces del escenario lo iluminaron Por primera vez a la edad que la suerte tenía Palabras, pinturas y pantomimas Palabras, pinturas y pantomimas Y ya te saco enseguida Pida, patrón, lo que quiera Hay una canción ¿En serio? Alguien, escúchame El mundo exterior es frío La vida bajo el mar Es mejor que todo lo que tiene la llanura Tú piensas que en otros lados Las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba De gran equivocación Yo me quedo un poco junto No quiero comparación ¡Me quedo con roche! ¡Me quedo con roche! ¡Me quedo con roche! ¿Qué causa esta emoción? ¡Bajo el mar! Bajo el mar ¡Vive Selena! ¡Hizo Madre de la Batrous! ¡Ellos trabajan sin parar Y bajo el sol para vacilar Mientras nosotros siempre flotamos ¡Bajo el mar! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Cabón! ¡Oh, cabón! ¡Qué fenómeno! ¡Bajo el mar! ¡Ya tú sabes! ¡Oye, Carbos! ¡Qué bien que lo has hecho! ¡Eres muy bueno, Carbos! ¡Es muy bueno! ¡Bajo el mar! ¡Carbos! ¡Qué buen show, eh! ¡Carbos! ¡Qué lindo! ¡Quiero arrancar show, Maxi! ¡Dale, dale, tranquilo! ¡Porque esto fue hermoso, Carbos! ¡Muy lindo! ¡Muy bien! Ya voy a sacar el duende y me va a tener que ayudar hoy, la verdad. Tengo una linda teoría. ¿Eh? ¿Tiene los colores? ¿Los colores? Que creo que van hacia el lado del club nacional de fútbol. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, está bien! ¡Ay, Carbos! Mirá cómo te debes estar riendo dentro de esa máscara. Apodo. El Patrón. El Patrón. ¿Eh? Y te digo, el jugador nacional y que es Patrón. ¡Claro! Pero en una parte de la pista, que me desconcertó un poco, dijo política. Pero también estuvo en la política. ¡Apa! Acá tengo todo. Acá tengo todo. Y Emprendimiento de Moda también trajo una vez a Uruguay una revolución con un juego deportivo. También es un empresario. Es jugador de nacional. Patrón. ¿Qué más te puedo decir? Quien está dentro de Carbos es Hugo de León. ¡Oh! ¡Hugo de León! ¡No! ¡Me muero con Hugo de León! ¡Me muero, Fata! Muchachos, pido la palabra. Atención, a ver, ¿qué pasa? Siempre... Mirá que me gusta pelear al Fata y eso, pero hoy... Mirá que estoy contigo, amigo, ¿eh? ¡Sí! Sí, sí, está clarito. Mirálo ahí, vamos a dar un abrazo. Veníte para acá porque, la verdad... ¡Qué lindo esto! ¿En serio? Cuando dos colegas coinciden. Cuando dos colegas coinciden. ¿Verdad que voy a agarrar las pistas? Voy ahí contigo. Porque si tenés algo más para agregarle a esto, sería obvio. Dice que es capaz de avasallar a sus competidores. Sí. Porque Huito ganó la Libertadores dos veces. Con Nacional y con el gremio. Sí. Después dice que es observador y estudioso. Sí. Porque después de ser jugador de fútbol, fue un increíble técnico. También, claro, bien. Así que, muchachos, quien está detrás de Carbos es Hugo de León. ¡Sí! Sí, sí, sí. Con cien, ahí los investigadores. Están en un cumple. No, estamos bárbaros. En un cumple. A mí me parece bárbaro todo. Pero ustedes no me pueden todavía responder a qué se debe la clave de palabras, pinturas y pantomimas. Ah, bueno. A ver. Él hace hincapié. Tantas cosas no podemos. Hace hincapié en eso. Ahora, después. ¡En un segundito! ¡En un segundito! Una, una segundito. Trabajador de la comunicación y del espectáculo, dice. Aparte, ¿no? Cumple con los clientes, observador de estudioso. Bueno, todo eso a mí, para mí, tiene un nombre. ¿Sabés cuál es? ¿Quién es? Por favor, te lo pido. ¡Piñón Fijo! ¡Es bueno! ¡Es bueno, es buenísimo! ¡Piñón Fijo! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Feliz! Igual es re divertido el cumple. Sí, con piñón fijo. ¡Ojo! Y la voz es... ¿Cómo saltamos de león a piñón fijo? Y ahora vamos a escuchar... ¡Es la máscara! Está bien, me encanta, porque cualquiera puede ser y está muy bien en el pato. ¿Bien? A ver, Sofí. Es una cosa de locos. Porque ahora hay otro cumple, que no tiene nada que ver, así que es divertidísimo. Yo te digo lo siguiente. Cumpleaños, cumpleaños. Cuando empezó este cumpleaños en el escenario, dije, ¿este hombre tiene un dominio escénico, pero de aquellos? Sí, se movió bien. Ya me olvidaste, se movió, va, fantástico. No, no, no. No me quieras confundir, porque vos, generalmente, confundís a la gente con tus letras. ¿Cómo? Palabras, pinturas y pantomima. Carl Walsh hace uso de las palabras y nos confunde a todos hace muchos años en la música nacional. Además, es un gran artista, por lo tanto, las pinturas hablan de sí mismo. Y es un curador justamente de arte. Por eso es tan estudioso. ¿Enfermero? Ah, no. Y la pantomima es lo que siempre hace habitualmente sus años de trayectoria. Señor Carl Walsh, usted, ¿es Santiago Tabela? Santiago Tabela, de Cuarteto de Noz. Ojo. No, puede ser. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué pasa que yo no sé, pero acá la dimensión está grande de Carl Walsh? Está grande de Carl Walsh. Santiago Tabela. No sabemos si está arriba de algo. Pero bueno, bien, muy bien, ¿eh? Listo, ya escuchamos a los investigadores. Bien, Carl Walsh, gracias. Gracias por todo. Un placer tenerte. ¡Aplauso grande! Nos vemos en la votación. A ver qué pasa. Nos vemos, ya tú sabes, por aquí los investigadores, Carl Walsh. Carl Walsh nos sorprendió a todos con un clásico de Disney. De la sirenita, bajo el mar. Y para el Fata es Hugo de León. Pato dice que Carl Walsh es piñón fijo. Para Sofi es Santiago Tabela. Y Fer, al igual que el Fata, dice que debajo de Carl Walsh está Hugo de León. A papá lo conocés bien. Ese sí que es inconfundible. Arrimate a cualquiera de las sucursales Tata de todo el país. Y hasta el 9 de julio aprovechá los mejores precios y una gran variedad de propuestas en, escucha, electrodomésticos, vestimenta, bazar y hasta los mejores cortes para hacer un buen asado y disfrutar como más te gusta. Acabo de inaugurar mi sucursal del Banco República. Sí, como escuchaste. Con Ibrow tengo mi banco en el bolsillo. Puedo hacer transferencias, solicitar préstamos, plazos fijos, pagar las cuentas y muchísimo más. Todo esto desde donde esté y de una manera fácil, cómoda y segura. Te lo recomiendo. Con Ibrow tenés tu banco en tu bolsillo. Banco República, nuestro banco país. Ya tenemos a estas dos máscaras esperando, esperando la votación, porque se viene la votación para ver, para ver quién sigue y quién se va a la zona de eliminación. Vamos, vamos, vamos. Abuelo Monstro, la rompiste muy bien. Carl Walsh también la rompiste, muy bueno. Pero hay que votar el público y los investigadores. Y como siempre digo, en su casa también voten. ¿Estamos listos? Sí. Sí. Entonces, 3, 2, 1, a votar. Ya tenemos el resultado de esta votación. Atención. Le digo a la gente que recuerde que la votación es positiva, ¿ok? ¿Qué máscara va a seguir y qué máscara se va a ir a la zona de eliminación? Y según el voto del público y de nuestros investigadores, la máscara que sigue en el programa y no vamos a conocer su identidad por ahora, es la máscara de... ¡Car Wars! ¡Vamos, Car Wars! ¡Sigue Car Wars! ¡Preparate más temas! ¡Nos vemos en otra gala! ¡Sente, ¿sabes, Car Wars? ¡El Abuelo Monstro! ¡Se nos va la... ¡Te vas a la zona! ¡Porque me dijeron que hay que gritarle porque está medio... ¡Te vas a la zona de eliminación! ¡Sí! ¡Pero no te pongas mal! ¡Va a estar todo bien! ¡Va a estar cuidado y vamos a ver qué pasa! ¡Capaz que hoy conozceremos ya al Abuelo Monstro! ¡Ya le sacaremos la máscara! ¡Y en SOS! ¿Quién está ahí adentro? ¿Quién está ahí adentro? ¡De un rato quizás lo sabemos! ¡Fuerte el aplauso para Abuelo Monstro! ¡Gracias! ¡Te queremos, Abuelo! ¡Te queremos! ¡Páselo uno! ¡Llega el momento de un truelo! ¡Un truelo! ¡Tres máscaras van a estar aquí! ¡Y presentamos un fuerte aplauso para Calavera! ¡Apúntate! ¡Calavera! ¡Cuando el reloj marca la una! ¡Las calaveras salen de su pona! ¡Vamos, Calavera! ¡Todavía! ¡Qué marquete que tiene! ¡Calavera! ¡Cuando el reloj marca las dos! ¡Las calaveras! ¡Calavera! Me gusta el look, buen look que tiene, ¿eh? Me encanta. ¡Buenísimo! 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 ¡Voy a presentar a la que viene! ¡Fuerte el aplauso para... ¡Ponta! ¡Ay, Paltita! ¡Viene con miedo! ¡No, no tengas miedo! ¡Qué símida, símida! ¡Acá! ¡Para otra acá! ¡Vení! ¡Está nerviosa, Paltita! ¡Genial! ¡Acá estamos! ¡Muy bien! ¡Acá está! ¡No te asustes! ¡Pero mirá para acá! ¡Está calavera! ¡No te asustes! ¡No te asustes que es buena, calavera! ¡Y recibimos esta tercera máscara! ¡Un fuerte aplauso para... ¡Alien! ¡Bravo! ¡Bravo, Alien! ¡Bravo, Alien! ¡Bravo, Alien! ¡Bravo, Alien! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno esto! ¡Por Dios! ¡Qué máscaras! ¡Bravo, Alien! ¡Alta y Calavera! ¡Hola, Alien! ¡Cuánto talento oculto por ahí! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará hoy con ustedes? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué momento! Bueno, me gustaría empezar con Calavera. Quiero conocer un poco más de vos. Quiero saber un poco más de vos. Alguna historia. Alguna pista que tengas para darnos. ¿Sí? ¡Por favor! ¡Vamos con las pistas de Calavera! Conaprole, con la calidad de siempre. Creciendo junto a las familias uruguayas. Si tenés Doña Coca, tenés el mejor jamón para cada ocasión. Pedilo como te guste, finito o grueso, pero siempre fresco. Confía en el personal de la Fiambrería. Te van a recomendar lo mejor. Doña Coca. La marca de jamones más vendida de Uruguay. Del 30 de junio hasta el 9 de julio. Acercate a Tata y encontrá todo para festejar su día como más le gusta. Tata. ¿Quién es la Máscara 3? Es una presentación de Conaprole. Creciendo junto a las familias uruguayas. Doña Coca. La marca más vendida de Uruguay. ¡Cuánto talento oculto por ahí! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará hoy con ustedes? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué momento! Bueno, me gustaría empezar con Calavera. Quiero conocer un poco más de vos. Quiero saber un poco más de vos. Alguna historia, alguna pista que tengas para darnos. ¿Sí? Por favor, vamos con las pistas de Calavera. Proba las nuevas tabletas Garoto de 150 gramos. Súper grandes. Súper ricas. Perfectas para compartir. Garoto. Pasión por el chocolate. Y a Calavera en esta presentación a mí se me bajaron dos nombres así. Dentro de la máscara está ahí Coco Echagüe. Agüita dijo en un momento. Una canción de Ráfaga. No está nada más. Ojo. Bueno, yo creo que voy por otro rubro. Es el loco Sebastián Abreu. ¡Ay! Falta. Un buen corero. Por ti. Me muestro la vida por ti. Nunca imaginó que sus instrumentos le iban a regalar tanto. Ya no planifica viajes a principios de año. Prefiere dejar la hoja en blanco y que su carrera lo sorprenda. Está muy agradecido de cada ciudad, país o escenario que le ha tocado conocer gracias a su profesión. ¡Ah! 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 La máscara. Si escoltara cada uno de ellos podríamos estar hasta el final de esta gala. Pero mejor vayamos a lo importante. Hoy vuelve calavera a los escenarios a brindar todo su arte. Confirmado es de esta casa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque en el pasillo donde están las fotos de todos los programas históricos es la calavera. Ah, quería saber eso. Gracias. Muy buen detalle. Sí, no sabía. Ah, los estoy ayudando porque yo ya sé quién es. Había tirado a Loco Abreu y lo voy a descartar porque... No. No. No me dan... ¿Quién es otro? No sé, artista... ¿Pensás en otro? ¿Pensás en otro? Mirá. Yo te digo una cosa. Hijo instrumentos. Eso es lo que vos querés hacer. Anduvo en avión, recorrió... Diría yo que el mundo me la voy a jugar. ¡Bien! 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 Ya voy a ir. Voy a subir... Cuando me toque a mí. Mientras te canto esta canción En tu voz, en tu olor O en la voz de los que estén durmiendo allí ¡Bravo, Calavera, fenómeno! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Calavera! ¡Bravo! ¡Eh, vení por acá! ¿Bajaste bien? Bajó, bajó, bajó Vení por acá, por favor, Calavera ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo clima que generaste! ¡Bravo! ¡Qué lindo tema también! Bueno, muy bien No, no Este aplauso es para vos porque Hiciste un show hermoso Guau, quedamos todos como, ¿no? Pensando ¿Quién será Calavera? Que canta muy bien Que atrás de toda esta máscara Como que transmitió, interpretó bien, ¿no? Difícil Vamos a ver qué nos dicen los investigadores Fer Vázquez Bueno, pide la palabra el astronauta ¿Se ve el astronauta ahí? Ah, mirá, tenés el Que me lo acaban de regalar Mirá qué bien Te regalaron El astronauta Y también este dibujito Mirá qué grande Para los que no recuerdan ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! Una máscara muy fuerte, muy conocida ¡Claro! Astronauta con los chicos, sobre todo Como muy lindos Bueno, para ahora estoy de este otro lado Y para mí que esta máscara nos quiere confundir Sí Aunque igualmente, como dice mi amigo El Fata Te tengo Ah, bueno Te tengo, Calavera Sé quién sos En la otra gala se habló de códigos Y llaves Y este gran artista tiene uno de sus máximos hits Que se llama La Llave Y voy a seguir hablando de canciones Se ve en un momento que está volando Viste que parece como que tiene miedo a volar Y se ve en un momento que está volando a 11.000 pies Y es raro La verdad lo más normal es volar a 10.000 pies Siempre Ah, mirá qué bien Avisa, 10.000 pies Bueno, acá había 11.000 O sea que para mí es un dato importante Y es porque hay otra canción que este artista tiene que se llama 11.000 Bien, ahí Fer Mirá qué peteado Y si hubo canciones Hizo referencia al miedo a volar Este, porque hay otra canción que habla, que dice que tiene miedo a volar Así que amigos Para mí Mi humilde opinión Espero que no le moleste No, para nada Quien está detrás de la máscara es Abel Pintos Abel Pintos Abel Pintos Me encanta todo Pero No, no, no Yo sí te tengo Ya sé quién sos Hermosa canción Cantó muy bien La interpretó muy bien Es una canción muy linda Tiene una letra espectacular de Vicentico Y la verdad que te felicito Calavera Ha viajado por el mundo En aviones Mil veces Porque ha hecho muchas cosas También es actor Y cantante Y hace películas Y no quiero ser extenso Ni quiero copiarle nada Ninguna teoría de mis compañeros Aunque soy feliz cuando uno de los cuatro Acierto Acertando uno a quien está dentro de la máscara Ya soy feliz porque trabajo en equipo Pero esta vez acierto yo Y me corto solo A ver Quien está dentro de Calavera Es Leo Sbaraglia Leo Sbaraglia No, me muero Actorazo Infartada Yo me muero Yo estoy al lado ¿Entendés que ustedes dicen los nombres? Yo los tengo al lado Y no veo nada No sé quiénes son Infartamos todos Maxi Sbaraglia Dios mío Yo tengo Estoy convencida de otra cosa Nada que ver igual Bueno, puede ser No, no Todo es válido Me encantaría que fuera Sbaraglia también Pero a mí me llama la atención Porque mi Calavera Yo no sabía que tenía estas dotes de cantante Pero, ojo, ¿no? Porque hay mucha gente que canta y que se las pelea Y que uno no sabe Porque resulta que la vez pasada estuvimos hablando De que Calavera, por ejemplo Escribe libros Porque aparecía en una de las pistas un libro de él Y resulta que en las pistas de hoy No sé si escucharon que él hablaba de la hoja en blanco Porque él escribe Y escribe mucho Y es de esta casa Por eso estaban esas imágenes que veíamos en el corredor Y Calavera ocupaba un lugar en esas fotos Obviamente de la historia del canal Y además viajó mucho por su trabajo Y su trabajo, increíblemente, da miedo No es que él tenga miedo a volar Es que su trabajo genera mucha gente miedo ¿Quién es Calavera, Sofí? Ay, chicos, Calavera ¡Es Guillermo Locard! ¡Guillermo Locard! ¡Claro! ¡Obvio! Mirá No No, 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 Sofí Sí Yo sigo insistiendo No, no Sí No, no, sí Habla de sus instrumentos Que para mí son su voz Que es maravillosa Y el piano Está muy agradecido de cada ciudad, país y escenario Porque ha viajado muchísimo Mirá esos dedos de pianista que tiene Mirá los dedos de pianista Cuatro acordes juntos te hacen con esos dedos Por supuesto Y aparte tiene el físico y la voz De la persona que yo pienso La persona que yo pienso que está detrás de Calavera Es el señor Rodrigo Tapari ¡Rodrigo Tapari! Sí, señor Sí, señor De Ráfaga Vos decís que acá Ex Ráfaga Bueno, yo no puedo creer Bueno, bien, bien, Calavera La verdad Un gran show Un gran aplauso Para Calavera ¡Bravo, Calavera! ¿Tiene? Lo tiene en mi casa Impresionante, Calavera Gracias, Calavera Increíble Queremos que te mandaste Un fenómeno ¿Quién es? Calavera nos emocionó con este tema de Vicentico Y para el Fata Calavera es Leo Sbaraglia Pato dice que es Rodrigo Tapari de Ráfaga Sophie sostiene que detrás de Calavera está Guishermo Locard Y Fer dice que es Abel Pintos El exceso de azúcar es malo Splenda, la marca número uno de endulzantes en Uruguay Es más dulce que el azúcar Y eso es bueno Tus desayunos y meriendas pueden seguir teniendo el mejor sabor Más que un endulzante es Splenda H. Staniari no deja de sorprender con sus logros Este año ganó para Uruguay la primera gran medalla de oro en Vinali El concurso más importante de Francia H. Staniari, la bodega del vino Tanat más premiado del mundo Bien, y ahora llega el momento de conocer a una otra pista más de información De esta máscara que es Palta Hoy la evolución del agua de espalda como Guisarram, viste Muy afinado a su voz Muchachos, presten atención porque en esta no le erro Quien está detrás de la máscara es Lourdes Ferro Es Lu Acuña Canta Ferran Los investigadores mordieron mucho de sus señuelos Palta tiene la receta perfecta para despistarlos Y eso la deja tranquila Hoy quiere contarles sobre sus primeros días de vida Pues fueron tranquilos La mesía en el ritmo de las olas de un mar tranquilo Y música clásica Era una apaltita plácida Los investigadores la sabrán entender Cómo evitar enamorarse de las queridas predicciones A nuestra máscara le gusta leer el horóscopo todas las mañanas Porque le divierte imaginar qué conexiones tienen Los pronósticos con su vida y la de sus conocidos También disfruta de la vida al aire libre Y viajar junto a su familia de pantas Vamos a hablar en serio Miren que es en serio lo que le voy a decir Pero en serio Rescaté una frase De la vez anterior A ver Que decía al final Día a día No te digo para nada ¿Día qué? Eso lo voy a decir por hoy Rescaté una frase de las fiestas de hoy ¿Sí? Que es muy importante A ver No te gastes porque yo ya sé quién es A ver No lo voy a contar Yo no rescaté nada Pero tengo una corazónada ¿Cómo no? Sí Hasta con ritmo y todo ¿Vos no te haces el de... ¿Vos no te haces el de... ¿No vamos? ¿Vos no te haces el de... Después cuando le llega el momento de... Con esto que le voy a decir Van a decir Ta es Quiero ver el show Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y su traje agua marina Van restos de contrabando Y donde más No cabe un alma casi metida Darte caña poseído por el ritmo Rara tanga Y el DJ que lo conoce Tocca el himno de las flores Para Diego La canción más gaseada Y la baila Y la goza Y la canta No hay una excusa de brujería Que lo encuentre todos los días Que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería Y ese punto de alegría Arrastra faria pro gitano Y donde más No cabe un alma Y ella mete a darse caña poseído por el ritmo Rara tanga Y el DJ que lo conoce Tocca el himno de las flores Para Diego La canción más gaseada Y la baila Y la goza Y la canta Y hace deje Ha deje Deje de tu deje de deseo Y uno va a pasar Y a de tu guía De widi de ti Ha deje Ha deje Deje de tu deje de deseo Y uno va a pasar Y a de tu guía De widi de ti Ha deje Ha deje Deje de tu deje de deseo Y uno va a pasar Y el de tu guía Y el de ti Ha deje ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo tema! ¡Palta! ¡Bravo, Palta! ¡Bravo, Palta! ¡No te entiendes, Palta! ¡No te entiendes! Por acá, por favor Vení para adelante, Paltita, que te queremos ver todos ¡Qué bien! Es una palta fresca, ¿eh? Porque le pone una onda ¡Claro que sí! Mirá, tiene vergüenza, pobre Pero estuviste muy bien No tengas vergüenza, Palta No tengas vergüenza Muy bien Vamos a ver qué dicen los investigadores Sofi, dale Maxi, Sofi estuvo reflexionando Sí, sí, estuve pensando mucho A partir de las presentaciones de Paltita No te escondas, Paltita Que es todo con buena onda Pero ya sé quién sos Quiero diciértelo Resulta que empecé a pensar En la cuestión de las pistas Es las predicciones, ¿no? Que hablaba todo el tiempo Como de adivina Como si fuera de horóscopo Tarot Como... Y hay una persona Que está todo el tiempo con esto Y haga memoria El año pasado Cuando estábamos en la máscara Temporada 1 Hacía predicciones sin parar Y ahí me cerró con una frase Que dicen las pistas Que dice Los investigadores lo sabrán entender Y sí, Paltita Porque estábamos locos Igual que vos No podíamos parar con las predicciones Tratando de enterarnos Y de descubrir Quiénes estaban adentro de las máscaras Cómo evitar enamorarse De las máscaras Este personaje Fue parte del jurado outlet Y no sé si notaste De toda la movida que se generó A través de Twitter Las redes Exacto Ah, mirá que bien Y esta persona No solo que hacía esas predicciones Sino que además Está todo el tiempo jugando Con los horóscopos En Twitter, por ejemplo Ok Porque ella es de Aries Y manda todo el tiempo Como perfiles de Aries Entonces si yo te digo No sé ¿Vos notaste, Maxi? Que Paltita Es la máscara Más peque de todas La más chiquitita Sí, parece que sí De acá parece Pero capaz que no es solo Es medio tímida Capaz que se agacha Maxi Tiembla No es solo de tamaño ¿No? Es Peque Peque ¿Te suena? El Peque 77 Ah, Peque Peque ¿Te suena? El trapero Si vos faltás Falta ¡Sos Peque Sanders! Peque Sanders ¡Claro! ¡Obvio! Puede ser Claro, en la primera temporada Las redes Que explotaban las redes Y tuvo mucho Mucho que ver ¿Vos que Puedes decir que De las redes Saltó a estar acá En este escenario? Pero obvio, Maxi Si la Peque Sanders En la primera temporada Descubrió todas las máscaras Por eso dice Los investigadores Me sabrán entender Y sí Perfecto Bueno, también Te voy a decir una cosa ¿Qué? En casa todos Descubrimos todas las máscaras ¿Y está la familia? No ¿Fata delgado? ¿Está la familia delgado? En casa Todas las máscaras Aciertan también Pero acá te quiero ver Peque Sander No es la Peque Sander ¿No es Peque Sander? No No es la Peque Sander A ver ¿Quién es? Porque dijo Mañana tarde Desayunos informales Rescaté palabras Y armé frases Día a día También trabajó En un programa Que se llama Día a día Polifuncional Panelista Conduce Notera La encontrás En una cancha de fútbol Y la encontrás En panelista En un canal ¿Sabés quién está Dentro de Palta? ¿Quién? Sí Nadia Fumeiro Nadia Fumeiro Sí Claro Polideportivo Sí, todo Como dice la pista En la mañana también Muy bien Todo terreno Todo terreno Será también A ver Pato Maxi Mirá lo que tengo para vos A ver Producción Nos quiere engañar Pero esta vez Fue engañada No, no vale eso Ah, bien Se dio vuelta la cosa ¿Sabés por quién? ¿Quién engañó producción? Google ¿Estuviste? ¿Estuviste ahí googleando? No, no, no Yo googleé Pero producción también Pero producción se equivocó ¿Sabés por qué? Porque la persona Que yo pienso Que está detrás De Palta Es amiga mía Y hace poco Salió En su perfil De Instagram Contando Que cada vez Que alguien pone su nombre En Google Lo dirige a otra persona Que no es ella Se llama igual Pero no es ella Bien, bien Entiendo, perfecto Y la persona Que no es ella Es una persona Que es argentina ¿No? Y que nació En San Francisco En Córdoba Al lado de una laguna Que se llama Mar Chiquita Las pistas dicen Nací En un mar tranquilo Y con música clásica Porque Producción Googleó Y le sale Que nació Al lado de la laguna Mar Chiquita Claro Pero no es esa Decís vos No es esa Es la que vos conocés Es la que yo conozco Uy, qué lío esto Por Dios Sí, sí Es un lío Pero me voy a Nada más A enfocar En una pista Que sí es correcta A ver Disfruta de la vida Al aire libre Y viajar junto A su familia De paltas Pero no es su familia Mamá, papá Hijos, etcétera No Son sus amigas Y colegas Con las que Recientemente Ha viajado Al Caribe ¿Qué será? ¿Quién una naranja? ¿Una pedera? Todas La familia de Paltitas Dicen ¿Y ah? Son todas paltas En realidad Son todas paltas Porque son todas Tienen el mismo perfil Un grupete de paltas Ahí va Todas nos hacen reír Todo muy normal Todas son unas cracks Bien Todas son colonas O ex colonas Debería decir Porque quien está Detrás de paltas Es mi amiga Luciana Cunha ¡Luciana Cunha! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¿Sobó Luciana? No, 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 Seba No te vayas No te vayas No huyas paltas ¡Da la paltas! ¡Da la paltas! A ver Fer El astronauta acá Mirá levantando la mano ¿Qué hace? Me encantó ese astronauta ¿Qué hace? Espero que me dé suerte hoy Te traigo a todos los programas Te dejo acá al lado Bueno Para mí Hablamos con máscara Hablamos con muñequito No, este programa terminamos todo Internado terminamos todo Pero estamos bien Estamos bien Che, para mí paltita tiene Una cosa escénica ya de antes Tiene mucha cancha Mucha energía Mucha buena vibra Está ahí paltita haciéndose la tímida Pero para mí ni ahí Para mí es toda una actuación Está muy acostumbrada Después cuando habla de predicciones Para mí es porque Ella estuvo en el mundial Cubriendo Que es la persona que yo Yo estoy pensando Que estoy convencido Estuvo en el mundial cubriendo Y hacía sus predicciones Sobre los resultados Sobre los países que iban a pasar Los que no Y después cuando dice Para que me entiendan Cuando dice que disfruta de la vida Y al aire libre Y de viajar Es porque efectivamente Ha viajado con Con sus amigos Influencers A viajar a crear contenido Como pasó en el mundial Para mí Quien está detrás de la máscara Y es una de las influencers Que más respeto En este momento Y que más me gustan Es la jovencísima Alaska Alaska Claro Estuvo en el mundial Con la tele Claro Cubriendo todo La rompió en las redes Gran idea Gran hallazgo También poder llevar Alguien que Para ver como La otra cara También del mundial Bueno Bien ¿Quién sos Palta? ¿Quién sos? ¿Quién es Palta? Nadia Fumeyro No tiembres más Peque sos Peque Te vamos a conocer Capaz En un rato A lo mejor La conoceremos a Palta ¿O no? ¿Quién sabe? Un aplauso grande Para Palta ¡Bravo Palta! Al ritmo de la sketch Palta nos hizo bailar A todos Y para Fata Palta es Nadia Fumeyro Pato dice Que es Luciana Acuña Para Sofi Palta es La Peque Sander Y Fer dice Que es Alaska Cuando los uruguayos Nos sentimos mal Con síntomas gripales Sabemos a quién recurrir Biodrip Calma el dolor Baja la fiebre Reanima Y descongestiona Es ideal para llevarlo Siempre en la cartera La mochila O el bolsillo Tiene una fórmula completa Y es el más seguro Confía en Biodrip Chao Grito Hola Brocoli ¿Cómo andás? Todo bien Ay Brocoli ¿Será que Brocoli Usará Mercado Pago? Estaba pensando en eso ¿No? Entre tanto disfraz Supongo Que debe ser normal Olvidarse la billetera Y las tarjetas Lo bueno Es que puede pagar fácil Y rápido Con el QR De Mercado Pago ¿No? Recargar saldo Desde cualquier lugar Y cuando quiera ¿Ya usaste el código De la máscara? Te da 150 pesos En tu recarga Así como Brocoli Bájate la app Y ahora llega el momento De presentar las pistas De alguien Misterioso Vamos a presentar Las pistas de alguien O sea Las pistas de Alien En juego palabra Alien tu voz Me conmovió tanto Tiene cancha de escenario Nos llegaste como el corazón Con esa canción Detrás de la máscara De alguien Es Nati Peluso Estamos ante Nada más ni nada menos Que Flor Peña Nos visita De una lejana galaxia Ubicada a varios años luz De la Vía Láctea Para los humanos Puede sonar Como una enorme distancia Pero para su especie Es bastante chiquita Básicamente Al equivalente A tomarte un ómnibus En la Plaza Independencia Y bajarte En 18 y antes Llega en una misión De reconocimiento Y su objetivo es Recabar información Sobre nuestras costumbres Fábulas E historias Lleva años Estudiando todos Nuestros textos Para entender Nuestra forma de ser Perro con vino Tinti Panto Perro con vino Tinto Perro con vino Tinti Panto Perro con vino Tinto Perro con vino Tinti Panto Perro con vino Tinto 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 Para mí es de otro país Pero no de tan lejos Como ella misma dice ¿Quién quiere conocer Costumbre nuestra Si no es de Nos quiere hacer creer Que es de acá Dando los datos De Plaza Independencia 18 y Andes Pero en realidad No es de acá No es uruguaya No, para mí tampoco es uruguaya No, para mí Está cruzando el charco la cosa Para mí ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Opa! ¿Quién es? ¡Baby, no me llames Que ya estoy ocupada Olvidando tu madre Ya decí Que esta noche se sale Con todo mi mundo Con toda mi gana Y no me fecha Ya, la loca Baje con un flow nuevo Cajo de mi fría No muevo de la, la Y otra, la Hoy salgo con mi baby De la disco, corona Voyando de fecharla La loca Que Dios me libre de volar A tu lado No muevo de la, la Y otra, la Hoy salgo con mi baby De la disco, corona ¡Oh! 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 ¡Mirá qué fue, qué fue esto! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Alien! ¡Mirá al público! ¡Mirá los terrestres! ¡Mirá los humanos! ¡Mirá a los humanos cómo están! ¡Deorthopio del mundo para vos! ¡Qué tremendo, qué lindo! Que lo que estoy haciendo ¡Muy bien, muy bueno! Muy buen, buen tema, bailó Qué manera de bailarte Yo me llego a agachar ahí, no me levantan más Una grúa me voy a traer Qué bien Canta alguien Vos sos de otro mundo, de verdad ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es alien? ¿Quién es? Alien, perdón Bueno, yo lo digo en inglés Alien, you understand? No No Alien, no Alien, yes Ah, es alien de acá Bueno, vamos a escuchar a los investigadores Porque para mí No tengo ni idea de nada de quién sos Pero que sos buena, es buena De verdad Y pisa el escenario Voy a preguntarle a Pato Wolf A ver cómo lo vio Sí, Maxi Bueno, para empezar voy a retomar una pista De su presentación anterior De Alien Donde se menciona a Emir Y yo creo que quien está detrás de Alien Tiene una amistad con Emir Bien, ahí se conocen Sí Después hay referencias a la distancia corta De donde viene, ¿no? Eso para mí significa Nada más y nada menos Que Alien viene de Argentina Cruzando el charco ¿Vos decís? ¿Vos decís? Sí, sí Porque hace referencias acá De la calle de 18 de Julio No sé qué Pero para mí A mí no me engaña Para mí Viene de Buenos Aires Y después creo que hay un engaño De la producción Que nos tira pistas Todo el tiempo Haciendo alusiones A constantes A Chiquititas Al programa Chiquititas Porque producción nos quiere engañar Porque la combinación De el nombre de quien está Atrás de Alien Y la palabra Chiquititas Cuando lo googleás Aparece una actriz Que es muy parecida a ella Pero no es Nadia Dicello Quien yo creo Que está detrás de Alien ¿Quién es? Es Flor Viña ¡Flor Viña! Claro, Pato ¡Claro! Claro, Pato Me encanta bien Vos me entendés, Pato Vos me entendés perfecto Estamos viendo lo mismo, Pato Estamos alineados Estamos alineados Vemos igual Estamos alineados Me encantó Además, Pato Que te agrego algunas cosas Que estoy totalmente de acuerdo ¿Sí? Es que vieron que decían las pistas Que este Alien Hace bailar a los monos Sí ¿O no, Maxi? Sí, sí, ahí la pista Y bueno Mírala, mírala Y es porque ella participó De la serie Simona Simona ¡Ah! Por ahí de la con ¡Ah! Por Simona Me encantó eso Ya te sacaron No, no, vení Vení a alguien Se va porque la descubrimos No, no, pero todavía no te descubrimos La descubrimos Vení para acá, vení Pará Cuando habla de 18 Yandes Como media gaucha también Como que también es un alien de campo Sí Dale Que cuando habla de 18 Yandes Para mí nos quieren despistar ahí un poco ¿Por qué? Porque 18 Yandes es la última parada De la mayoría de los ómnibus Que van para el centro O sea que es donde se bajan las últimas personas Y adivinen que Flor Viña Fue conductora de un programa Que se llamó El Último Pasajero Bien ahí Fer ¡Claro! Es verdad Estoy conectando Estoy conectando más Quien está detrás de alguien es Flor Viña ¡Atención! ¿Será? Bueno, no, no Hay que ver Hay que ver A ver, Fata Están todos en un cumple No, no, no Mirá Yo interpreto las pistas de una manera especial Capaz A ver Pero para un extraterrestre Que viene de una larga distancia Sería más corto el traslado ¿No? Porque viene como en una nave rápidamente Sí, sí Porque tenés que... Pero viene de España No viene de Argentina ¿Ah? ¿De España? Por eso Por eso Vale, vale, vale Por eso un alien llega tan rápido Porque es un... Ya lo ves Es un vuelo directo Sí Y viene... Mirá Hay una frase que dije Está Esto es como lo que estoy pensando Que todo es posible acá adentro Recargar de información Nuestras costumbres Porque nació en Argentina Vive en España Y cuando viene para este lado ¿Qué hacemos? Alien, ¿qué hacemos? Dulce de leche Asadito Picadita Murga, murga Me baila como murga también Murga, mirá Que es esto Las costumbres de este lado Que también pueden estar en otro lado Pero que está lindo Vivirlas acá mismo Y cuando dijo lo de los monos Que recién estaba diciendo Fer Monos Se refiere Tiene larga la cosa Al diseño de un vestuario Que usó en España De un diseñador español En sus shows ¿Vos usaste un diseño De un diseñador español? Sí Por eso La pista decía mono No 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 quiero que se secreten tanto Porque me estoy poniendo nervioso Así que quien Me parece que está Estoy casi seguro Bueno, yo siempre Lo digo estoy seguro Después Puede pasar Guay y el gozo Detrás de alguien Se encuentra Nati Peluso Nati Peluso ¿Qué me decías? ¿Me decías algo? En idioma alienígena ¿Cómo? No, no Toma alcohol el fata No toma alcohol No, no, no No, no No, no, no Estoy acá Con coca ¿Qué nombres? Por Dios Hay conciencia por ahí Nati Peluso A ver qué pasa con ¿Ustedes no se dan cuenta Del dominio del humor Que tiene alguien? Sí ¿No se dieron cuenta? ¿Sí? Es un alguien muy divertido Además de que canta Como los dioses Y que además de que Estuvo en Uruguay Rodando Por eso sabe perfectamente Y tiene la referencia De Plaza Independencia Y 18 de Julio y Andes Obvio Además de que canta Además de que actúa Y todo Es compañera de Mirchik Linés Y estoy de acuerdo Es Flor Cruzando el charco Pero es Flor Peña Flor Peña Claro que sí Qué lío que estás haciendo Acá vos Obvio ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién estará ahí adentro Mirando todo esto y pensando? Con el dominio del escenario Que tiene Y la experiencia que tiene Arriba del escenario Nati Peluso Es Flor Peña También puede tener sentido Del humor Como cualquier artista Ay, ay, ay No me hagas creer Muy bien Bueno ¿Alguien? ¿Querés ir al baño? Estamos Te voy a despedir Gracias Gracias Te voy a despedir En el idioma Ahí está Gracias Gracias por estar con nosotros Hasta luego Fue un aplauso para Alien Que la rompió ¿Quién es? Qué talento que tiene Por Dios Alien la rompió Con la versión De Despecha De Rosalía Y para el Fata Alien es Nati Peluso Pato dice que es Flor Viña Sofi dice que Alien es Flor Peña Y Fer, al igual que Pato Dice que es Flor Viña Viste que yo estoy para investigar, ¿no? Entonces me puse a investigar Un regalo original Para sorprender a los padres en su vida Y claro Fui derecho a Mercado Libre Mercado Libre ¿Cómo? ¿Ya llegó? ¿Y en vivo? Bueno Bueno Lo recibo Acá lo tengo ¿Qué es? No les voy a decir que es Hay muchos padres mirando Además una ganga 40% off Y envío gratis Así es facilísimo Quedar bien con papá ¡Cómprala! No te pierdas para papá La super tecnológica multifunción Con carga USB Cortapelo y barba Body Groomer Trimmer Masajeador Y afeitadora Gama Italy Es la pista que te doy Para darle a papá Su mejor regalo Hoy Festejamos tu día Porque siempre Siempre me motivás A elevarme Bien alto A ser cada día mejor Muy feliz día papá Gama Italy Llega uno de los momentos Más esperados siempre Que es la votación Para ver En este caso Como son tres Dos máscaras van a seguir Hay que votar eso ¿Qué máscaras siguen? ¿Y qué otra máscara? Se nos va a ir A la zona de eliminación Que está Abuelo Monstruo Esperando A quien conoceremos hoy Como siempre Sacamos una máscara Que la rompieron La verdad que Un talento increíble Hermoso Pero hay que votar Esto es así El público Tiene el celular La aplicación Los investigadores En casa juegan Y dice Tres Dos Uno A votar Acaba de finalizar Esta votación Qué nervios En casa Están como nosotros Acá Se genera una Tensión Se genera tensión En el público En los investigadores Y acá Porque las máscaras También están Están pendientes Saber qué pasó Con la votación Bueno, atención Dos máscaras van a seguir Una se va A la zona de eliminación Con Abuelo Monstruo Que está esperando Según la votación Del público Y de los investigadores La primera máscara Que sigue en el programa Y no vamos a conocer Su identidad Por ahora Es la máscara De Bien Dale Maxi Bien ¡Calavera! ¡Me comido! ¡Me comido! ¡Calavera, amigo! Vamos, Calavera Te saluda Nos vemos Gracias ¡Gracias, Cala! ¡Gracias, Calavera! Acá ¿Vení, Paltita, por acá? Ahí Palta sigue temblando Palta Y en este momento Más nervioso todavía Se pone Se pone Es tenso Porque ahora hay que ver Porque el público También votó Los investigadores también Sí Y la máscara Y la máscara Que sigue en el programa No vamos a conocer Su identidad Es la máscara De Abuelo Monstro No está esperando En el camarín No seas malo Me informan que Me informan que le están tomando la presión Porque no aguanta la ansiedad Abuelo Monstro No seas malo Alguien se sienta La La máscara Que va A seguir Es La máscara De 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 Alguien 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 Sigue Alguien A romperla Alguien Preparate más temas Nos vemos Tranquila Palta Tranquila Tranquila Palta Tranquila Te vas a ir a la zona de eliminación Que te está esperando Abuelo Monstro Y después en un rato Vemos qué pasa Le sacaremos la máscara hoy A Palta O Abuelo Monstro ¿Quién será Palta? ¿Quién será Abuelo Monstro? En un rato Vamos a saber Fuerte el aplauso Para Palta Chao Paltita 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 ¡Bravo! Momento esperado en cada programa. Sé que lo está esperando la gente, sé que en este momento la familia en casa dice ¡Che! ¡Dale que se mire! ¡Van a sacar la máscara! ¡Apuren, vengan! Grupo de WhatsApp, todo el mundo atento. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Hay que votar, hay que votar. ¿Quién se irá? ¿Conoceremos a Abuelo Monstruo? Quizás. ¿Quién sos? Dejame hacerte un fondo de ojo. ¿Quién sos? Falta, dejame hacerte un fondo de carozo. ¿Quién sos? ¿Vamos a votar? ¿Tienen ganas? ¡Sí! Se dice que no, tenemos que irnos todos. A ver, ¿a quién vamos a conocer esta noche? Hay que votar eso. ¿A quién le vamos a sacar la máscara? Atentos. Público, investigadores. ¡Tres, dos, uno! ¡A votar! Bueno, ahora sí, está hecha la votación. Está hecha la votación. Ahora sí, ¿eh? ¿A quién vamos a conocer? ¡A votar! Ahora sí, ya están todos. ¿Ya ha llamado a la toda la familia? ¿Están todos ahí? ¿A quién vamos a conocer? ¿Le sacaremos la máscara Abuelo Monstruo? ¿O a Palta? ¿Qué votó la gente? ¿Qué votó los investigadores? ¿En casa están jugando también? Sí. Y les voy a decir que, según la votación del público y de los investigadores, la máscara que vamos a conocer ahora nomás, en instantes, es la máscara de... ¡Ay, ay, ay! ¡Nervios! ¡Dale! ¡Qué nervios! Y el que viene con la imagen de Camaleón y Gorila, cuando le sacamos la máscara, estuvo buena esa. ¿Eh? Estuvo buena. ¡Vamos! Y la máscara, que vamos a conocer, es la máscara de... Ahora que le doy tiempo a la gente para que se arrime en casa ahí. ¿Están todos ahí? ¿Están todos? ¡Listo, listo! ¡Es la máscara de... ¡Abuelo Monstruo! ¡Abuelo, te vamos a conocer! ¡Valta, seguís! ¡Seguís! ¡Nos vemos en un ratito! ¡Hasta luego! ¡Chao, patina! ¡Más tierna! ¡Vamos, abuelo! ¡Abuelo! 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 ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Te vamos a conocer, abuelo! Vení para acá. Pueden tener el centro. Esta máscara merece el centro. Yo voy por acá atrás. Acá, 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 de costadito. ¡Ay, abuelo! ¡Abuelo! ¡Ay, está despeinado! ¿Para qué te va a peinar para este momento? Ahí estamos, muy bien. Bueno, vamos, ¿me ayudan? Y dice... ¡Fuera, máscara! ¡Fuera, máscara! ¡Fuera Máscara! Este Día del Padre, regálale a papá algo tan original como él. En Mercado Libre encontrás miles de regalos con hasta 40% off y 20% extra con tarjetas de crédito Scotia Bank. Comprá en la app. ¡Mercado Libre! MiBrow, una nueva cuenta ideal para vos. Descargala y accede a beneficios especiales pensados para vos. Banco República, nuestro banco país. ¿Quién es la Máscara 3? es una presentación de... Tata, encontrá todo para celebrar. Brow Recompensa, usala para todo. Splenda, más que un endulzante. Bueno, vamos, me ayudan y dice... ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡No! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! Mucho hermoso. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Estuvieron cerca igual, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué haces ya acá? No, vine porque lo he visto muchas veces y es recontra, re divertido. Los jurados son los genios y bueno, me encanta. ¿Ya habías visto otras ediciones de la máscara? Sí, sí, vi a Cebolla. La primera tuvo Cebolla, claro. Cuando te llaman así, ¿todavía dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas solo, tranquilo? Me convenció Alejandra, Ale, porque ahí está, una genia. Me dice, fuchi, dale, dale, me escribía siempre. Yo digo, no, Ale, no, no, en serio, tengo que ponerme eso, no. Y bueno, después nos reunimos y bueno, todo el positivismo, la simpatía y una genia. ¿No te arrepentís? No, no, y bueno, y mis viejos que seguramente se deben estar divirtiendo, los viejitos que se deben estar divirtiendo. Ahora, ¿se enteran, en este momento se enteran las familias, amigos? ¿Nadie sabía? No, no, sabían pocos, pocas, solo mis padres y bueno, y un amigo nada más y no sabía más. Uy, si no, no tiene gracia, si no. No, exacto. ¿Sabés qué gracia tiene? Una de las pistas decía que se desmayó, por eso yo, que se había desmayado en Sudáfrica fue Castillo, ¿no? Castillo se, sí. ¿Vos también? Se pasaba desmayando, Castillo se desmayaba hasta el cuarto. Por eso yo me nací, me diría que era él de la generación 2010. Hablaba andudo ahí, Fer también y bueno. Estuve ahí, estuve ahí. Las chicas, bueno, por lo dejo, pero bueno, no importa. Y con el tato estuvimos ahí, concentrábamos juntos, así que estuviste cerca. Claro, es verdad, estuvo cerca. No, pero perdón, con el desmayo, claro. ¿No te acordás cuando se cayó, que se desmayó en la cancha? Y se dio vuelta, quedó ahí tirado. Pero yo me acordé cuando los penales, que se desmayó Castillo, y dije, pa, me fui más para ahí. Qué bárbaro. Pero cantaste de novela. Sí. No sabía el susto que tenía, increíble. O sea, era como entrar a la cancha, viste, los nervios lo primero. Y después me dijeron, no, no, está bastante bien, soy horrible igual. No, no, bien. No, fue bueno. No, fue bien. No, fue Fer, me das unas clases y el pata también. Y cantás bien, cumbia, porque en cualquier momento te llevamos de gira con el pata. Me encanta, me encanta. Yo quiero pedirte, porque ya sé que la contaste mil veces, pero el público se renueva. La anécdota, ya que hablamos de Sudáfrica y todo, la anécdota del penal, del loco, cuando el loco va a tirar el penal y todo ese momento, cómo lo viviste y todo eso. Por favor, para el que no lo sepa, es imperdible. Bueno, el loco lo contó ya varias veces, ¿no? Y bueno, se dedicó a la televisión, que era lo que él quería, más que jugar, estar en la tele. Y nada, me decía, escúchame, estábamos parados, tipo, vos estabas ahí, yo estaba, vos sos loco. Yo soy loco, en el medio. Me estaba abrazando y me decía, Fuchi, ¿se tiró el golero? Yo le digo... ¿Estaban de espalda? No, estábamos mirando hacia el arco. Ese es el arco, ¿no? Sí. Ponerle ahí. Y me decía, Fuchi, ¿se tiró el golero? Yo le digo, pa, loco, sí, se tiró. La primera penal. El segundo penal, igual. ¿Se tiró, Fuchi, el golero? Y yo le digo, sí, loco, se tiró. Dejame tranquilo, le digo. Dejame que esté concentrado. Yo no puedo creer eso. Y a la tercera, a la cuarta vez me dice, Fuchi, ¿se tiró el golero? Y yo le digo, sí, ya sabía. Sí, loco, se tiró. No me rompa más los huevos y picala, le digo. Fue directo allá y no, la verdad, no imaginaba que le iba a picar. Creo que Diego también había hecho Forlán, había dicho, este m**** le va a picar. Dice, le va a picar, no lo puedo creer. Y la picó nomás. Y la picó, sí. Qué momento ese, por Dios. No, y después otras anécdotas que obviamente no se pueden contar. No, no. No las vamos a contar. Después nos quedamos charlando acá con Abuelo Monstro y nos va a contar una, qué otra anécdota. Está bien. Y a ti. Qué onda todo lo que le pregunto a todo el mundo también. Pero esto lo pregunto yo, como se pregunta la gente en su casa. Porque yo no, no sabía que eras vos. Sí, sí. Y las pistas tampoco como que me cerraron y yo soy medio. Pero el tema este de que te vayan a buscar, el contacto con la producción, que no te pueden ver, que te cambiás adentro de una camioneta vos solo, con un casco, después llamás, estoy listo. ¿Todo eso es así? No, no, todo muy profesional. La verdad que un lujo, un lujo. Me trataron de 10. Entonces, parecía que era una película de Agente 007, ¿viste? O estabas averiguando algo que... De Misión Imposible. De Misión Imposible. Me dijeron, tenés la clave. La clave me la hicieron facilísimo, a 0000, ¿viste? Y bueno, para que no te... Ahora hay que cambiar la clave. Yo tenía unos nervios, digo, me van a dar una clave, yo estoy seguro que se me va a trancar, se me va a trancar. Y bueno, fue fácil, entré y me cambié y estoy acá. Bien ahí. Me encantó. Bueno, gracias, loco. La verdad que nos encanta. Bueno, un placer. Y bueno, nada, yo te conozco ya de mucho tiempo, un genio, Maxi. Y bueno, y a ustedes también, nos hemos visto en otros lugares. Y bueno. ¿Qué pasaba? Los quiero a ustedes que no los conozco, pero los quiero igual. Te daba vergüenza. ¿Te daba vergüenza? ¿Qué era lo que más te generaba cuando decían? Te juro, soy lo menos vergonzoso que hay. No sé por qué ahora, se ve que hace tiempo me da un poquito de vergüenza, no sé por qué, pero... No soy vergonzoso, pero bueno, hoy me dio vergüenza. Pero estaba buenísimo, la máscara estaba buenísima. Y te cantaste todo y ahora vamos a cerrar cantando, obviamente. Sí, cantábamos. Como puede ser, como debe ser. Señores, mirá. Llegó como abuelo monstruo y se va el Fuchi, papá. Gracias. Cinco minutos y así verás. Mirándote a los ojos que no te mentí. Que mi amor es todo solo para ti. ¡Vamos, Fuchi! Abuelo monstruo. Qué locura esto, ¿quién era la máscara, viejo? Estamos locos. Sí, estamos locos. Pero contentos y felices. Dice así. Vamos. 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 Y a quien querí ni sé quién es No te dejes llevar Y todo lo que dices no debes comprobar Que todo lo que tienes es hacerlo paz ¡Vamos, dos! No te diga más cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome las horas que no te mentí Que me hubieras todo solo para ti ¡Pero qué alto! ¡Pero nuestro lateral! ¡Pero qué placer tenerte por acá! Vinimos a divertirnos con ustedes Esto es como entrar a la cancha te digo Un gol de media cancha va a ser esto ¿Viste la entrada? Cinco minutos A ver, decime Cinco minutos y nada más ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bandido! Mirá, tirá la base No cruces esa puerta Muy bien, ¿eh? Pero muy bien Y mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás ¿Qué eres mi mundo? Mi amor, mi paz ¿Qué firmés? ¿Qué eres mi mundo? Mi amor, mi paz Saliendo a la cancha Vamos arriba Son buenísimos te digo Otra vez, perdón ¡Abuelo monstruo! ¡Abuelo monstruo! ¡Canta, canta! ¡Mirá el puchile! ¡Qué maestro! ¡Muera! ¡Muchas gracias! ¡La verdad! ¡Vamos arriba! Cinco minutos Cinco minutos Y nada más